De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Macané Llevo a Puerto voy para Mayarín De Alto Cedro ¡Gracias! 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 El cariño que te tengo no te lo puedo negar se me sale la damita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernían arena Como sacudía el jive, a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayaril De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayaril De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayaril Llego a puerto voy para Marcané Llego a puerto voy para Marcané Llego a puerto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayaril De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto 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 voy para Marcané